Ahí está el ladroncito, él está metiendo por la cuesta del baño Míralo como entra Ahí mamá, ahí no hay nada Ese jovencito fue que se metió a TV en la madrugada de hoy Y también se metió al restaurant Brisa de Yaque Míralo como está ahí Hay una fuerte recompensa, hay que ver con la indicación de él Ahí vuelve otra vez